La Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF Municipal La Paz llevó a cabo el registro de una menor de 11 meses que no contaba con registro de nacimiento a través del programa de registro extemporáneo que promueve la dirección estatal del registro civil. El registro se llevó a cabo en el módulo del registro civil adscrito al Hospital Juan María de Salvatierra, en donde se dieron cita a la titular de la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, Paulina Porras Pérez, Germán Verdugo, asesor jurídico de la misma instancia, Bianca Gutiérrez de la Dirección Estatal del Registro Civil y Érica Paulina Salgado del Instituto Municipal de la Mujer de la Paz, quienes procedieron a la firma de la menor, acompañada por su mamá, para posteriormente recibir su acta de nacimiento y curva originales. Hay que mencionar que desde el mes de septiembre van un total de 11 niñas y niños registrados, en donde la Procuraduría de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia ha colaborado con el personal de la Dirección Estatal del Registro Civil en este noble programa, realizando la gestión para que este trámite sin costo, beneficie y ayude a preservar el derecho a la identidad en el estado de Baja California Sur.